Sin evidencia que ligue muerte con vacuna, dice Salud. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario federal de Prevención y Promoción de la Salud, informó que no hay evidencia que sugiera que la vacuna contra el COVID-19 haya participado en la causa de muerte de la mujer de la tercera edad, que falleció aproximadamente 15 minutos después de ser inmunizada en la estación de inoculación Apulco, en Metepec. Durante la conferencia de prensa nocturna de la Secretaría de Salud Federal, el funcionario planteó que por el momento no hay hallazgos sobre el motivo directo de la defunción de la hidalguense, aunque reveló que en la necropsia se detectó una enfermedad cardíaca crónica. López-Gatell detalló que se trata de una afección de la válvula mitral, una condición que ocasiona afecciones en la anatomía cardíaca. Sin embargo, aclaró que no es el dictamen de la causa de muerte, por lo que en los próximos días llevarán a cabo más estudios, entre ellos uno microscópico con varios tejidos de la víctima. En términos de salud pública, es de extraordinaria importancia esclarecer cuáles pueden ser las causas del evento, por eso se estudia con rigor metodológico, aseveró el funcionario. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.